Como pueden, algunos arrastran el cuerpo de un hombre, mientras las madres protegen a sus hijos asustados ante el macabro escenario. El joven estaba paseando por la orilla cuando un rayo le alcanzó de lleno. Vimos un rayo gigante en el cielo, nunca antes lo habíamos visto así. El rayo le alcanzó de lleno y cayó fulminado en la arena. Los equipos de rescate intentaron reanimarlo allí mismo. Había familiares con él. Los socorristas no tardan en reaccionar. Con la ayuda de un helicóptero rastrean el agua para recuperar al resto de cuerpos heridos. Una tranquila jornada de playa convertida en un instante en un auténtico infierno tras el paso de esta feroz tormenta eléctrica. Hay 14 heridos y un muerto solo tenía 20 años. Gracias. Gracias.